Gracias por ver el video. www.sinchatorah.org en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio, Sinjatorah. Nuestra radio tú la puedes encontrar en la portada de Sinjatorah o bien de Gozo y Paz en la parte lateral derecha. Solamente ves ahí nuestra radio, le das clic y ya empiezas a escuchar la radio 24 horas. Estamos haciendo ciertas modificaciones para darles un mejor servicio. Vamos a continuar y de hecho a terminar hoy el primer libro de Samuel y ciertamente hay cosas que son muy entendibles, por eso hace ocho días nos dedicamos más bien a leer, porque no hay mucho, hay cosas que sí se explican, pero en este caso no hay muchas cosas que explicar. El día de hoy sí hay muchas cosas que explicar, por el tipo de capítulos que vamos a leer. Vamos a 1 Samuel 26. Y este capítulo 26 de 1 Samuel, pueden ponerle en sus apuntes, amados ajín, la última persecución de Shaul a David, esta fue la última persecución de Shaul a David. O sea que todo tiene un fin, ahora no me estoy refiriendo a finalidad, sino a un término. La última persecución de Shaul a David. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer 1 Samuel capítulo 26. Amén. Vinieron los sifeos a Shaul en Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Shaul entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo a tres mil hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Shaul en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Shaul le seguía en el desierto. David por tanto envió espías, y supo con certeza que Shaul había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Shaul había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Shaul y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Shaul durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Imelec, Eteu y Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Shaul en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Shaul estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado el ojín a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque, ¿quién extenderá su mano contra el ujido de Yahweh y será inocente? Dijo además David, vive Yahweh, que si Yahweh no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Yahweh de extender mi mano contra el ujido de Yahweh. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase. Pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Yahweh había caído sobre ellos. Tremendo, enviado de Yahweh. O sea, el sueño que tuvieron no fue normal. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo, y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes a Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que grites al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Yahweh, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Yahweh. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Yahweh te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueran hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Yahweh. Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Yahweh, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Yahweh, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una pérdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío, David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá a uno de los criados y tómela. Y Yahweh pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Yahweh te había entregado en mi mano hoy, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Yahweh. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Yahweh y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Fíjense como en el verso 25, el último, y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tus cosas grandes, tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces él reconoció que realmente David era ungido de Yahweh. Capítulo 27, el capítulo 27 tiene que ver, vamos para el libro de Josué, amados a Him, vamos para allá. En el libro de Josué encontramos el capítulo 13, vamos para allá. Porque se va a hablar aquí en el capítulo 27 de los jesuritas, entonces los jesuritas es en Josué, capítulo 13, verso 2. ¿Cuándo lo tengan? Me dicen un homen, amados. A ver, ah. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los jerseos. A ver, todos, homen. Entonces anoten, en el capítulo 27 se habla de los jesuritas, jesuritas y anota la cita, jesuritas o gesuritas más bien. Capítulo 13, verso 2. Y gesuritas. ¿Cuándo lo tengan? Es gué, con perdón, es con g, con g de gato, gesuritas y gesuritas, ¿sí? De eso se trata el capítulo 27. Comenaj. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los seiscientos hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, a Jinoam, jesrelita, y a Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Ciclá, por lo cual Ciclá vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos un año y cuatro meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas. Porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como Kimba Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas. Y regresaba a Aquis. Y decía Aquis, ¿dónde habéis melodeado hoy? Y David decía, en el legueb de Judá, y el legueb de Jeramel, o en el legueb de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniese Nagat diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David, y esta fue su costumbre, todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David, y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Ahora, el capítulo 28, pueden anotar, amados Sajim, por favor, en sus apuntes. Shaul en Endor. Shaul en Endor. Ahora. Pueden poner punto de aparte y pueden poner nigromantes. 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 Pueden poner punto y coma, y pueden poner así, son medium. Y entre comillas pongan, los que se comunican, con los espíritus de los muertos. Los que se comunican con los espíritus de los muertos. Ahorita explico. Y cierren la, vuelven a cerrar las comillas. Ese es un nigromante, ¿de acuerdo? Porque todo eso está en la Tanaj, en la Torá. Entonces, son medium, o mediums, y son los que se comunican con los espíritus de los muertos. Ahora, ¿por qué pusimos entre comillas? Porque ellos piensan que se están comunicando con los espíritus de los muertos. Pero realmente, se están comunicando con demonios. ¿Sí? Ahora, pongan punto y aparte. Adivinos. Adivinos. Aquí pongan esto. Punto y coma. Los que tienen contacto con los espíritus demoníacos. Y ahí no pusiste comillas. Ahorita explico. Entonces, a ver, los nigromantes son medium, son los que se comunican con los espíritus de los muertos. Entonces, ellos en su tontera, ellos invocan el espíritu de la abuelita, o sea, se dedican a la gente, llega y dice, se murió mi madre, yo quiero saber dónde está, cómo está, si no le hace falta nada, etcétera, cantidad de tonterías. Y entonces, la persona empieza a invocar el espíritu, el espíritu de la abuela. Pero por eso pusiste entre comillas, porque eso no existe. ¿Sí? Los que van a contestar son demonios. Ahora, ¿qué diferencia entonces hay con los adivinos? Los adivinos son los que tienen contacto con los espíritus demoníacos. Es decir, el adivino no va a invocar un espíritu de un muerto, sino directamente invocan demonios. Esa es la diferencia. Que tú puedes decir, bueno, pero es lo mismo. No, es que la gente, o sea, aunque están entregados los dos al mal, los negromantos y los adivinos, los adivinos son los que ya directamente están totalmente poseídos, también los negromantes, pero ya invocan directamente potestades demoníacas, invocan demonios. No sé si me doy a entender. ¿Sí? La diferencia. Entonces, por eso te dije en el negromante que pusieras comillas, y en el de adivinos no pusimos comillas, porque ellos directamente ya invocan. De hecho, en el Brasil hay mucha invocación, bueno, en todos lados, pero en el Brasil es un país específico para invocar directamente potestades demoníacas. Muchos artistas de Hollywood y de televisiones de varios países van allá para hacer sus conjuros directamente con demonios. Porque en el caso de los negromantes, no es que sean inocentes, pero aparte de que pecan en eso, pecan de tontos, porque son demonios los que están contestando. Pero aquí ya directamente son invocaciones de demonios en los adivinos. Ahora, anoten como otra idea. Jezreel, porque lo vamos a leer aquí en el capítulo 28. Jezreel está al norte del monte Moriah. Jezreel está al norte del monte Moriah. Moreyá. Amén. Jezreel. Amén. Ahora, vamos por favor a Debarín, Deuteronomio 18, verso 11. Y todas estas naciones que habitaban la tierra antes de que llegaran los hijos de Israel, toda esa gente se dedicaba a todo eso. Por eso es muy importante que dentro de ocho días se conecten a Amado Sahín para ver el tema, escuchar y ver algunas diapositivas de lo que son los reptilianos. Entonces, vamos a hablar con profundidad de eso. Cuando tengan Deuteronomio 18, verso 10 y 11, me dicen un Omein. Omeinach. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. A los muertos. Entonces, para una mayor explicación puedes escuchar los cinco libros de Moshe en Deuteronomio en este capítulo en especial. Ahora, voy a explicar algo antes de que se lea. La bruja esta, la pitoniza, Yahshua Mashiach reprenda todo eso, hay muchas dudas todavía, bueno para nosotros no, al menos para mí no, o sea, para ti tampoco, para ti tampoco. Ella, pero hay mucha gente que todavía piensa que si realmente fue Samuel el que se presentó. Ahora, ¿qué es lo que esperaba ella? Ella sabía, o sea, que los negromantes, te lo comento por esto, es que es muy, muy, muy importante hablar cuando ya se ha vivido algo, ministrando brujos y adivinos que ahora son mesiánicos, bendito Yahshua Mashiach. Ella lo que esperaba era una imitación satánica, anótenlo eso. Ella esperaba una imitación satánica. Así que todos los brujos cuando invocan algo, ellos están esperando eso, una imitación. imitación. ¿Sí? Entonces, a ver, ellos saben su juego, son como los magos, ellos están invocando y si se aparece el personaje, X, el espíritu de la abuela, etcétera, por eso quise hablar sobre los negromantes y los adivinos, ellos están esperando una imitación satánica. Yahshua Mashiach reprenda todo eso. Ellos saben que no puede ser realidad eso, pero ellos están esperando una imitación satánica que pueda superar cualquier expectativa de ellos mismos. Ahora, como número dos pueden poner aquí, no se esperaba que se apareciera de verdad. Ahorita voy a explicar, por favor, no se adelanten a prejuiciar. No se esperaba que se apareciera de verdad. Y por eso, anótenlo, les va a servir, por eso se impresionó mucho la divina, la bruja. Porque no era un negromante aquí, por como tal, ella era realmente una divina. ¿Sí? Por eso quise que anotaran la diferencia entre negromante y adivina. Entonces, a ver, no se desesperen, por favor, no vayan a prejuiciar, déjenme terminar. Yo sé que algunos hermanitos van a decir, no, entonces, fue o no fue, etcétera. Número uno, ella esperaba una imitación satánica. Porque los brujos eso esperan. Por ejemplo, llega conmigo mucha gente y me dice, bueno, fui a consultar al brujo, y entonces, el brujo le dijo al espíritu, y a Shomashar Plena, todo eso, que moviera los vasos que tenía el brujo ahí. Y se movieron los vasos. Pero todo eso es una imitación, aunque lo están haciendo demonios, es una imitación. Pero a lo que voy es esto. Número dos, no se esperaba que apareciera de verdad, o sea, apareciera de verdad, o que hubiera una visión de verdad como tal. Por eso, casi se infarta la divina, por eso se impresionó. Ahora, número tres. Solo producen imitaciones. Vuelvo a recalcar esto. Solo producen imitaciones. Ahora, algunos autores, inclusive judíos, dicen, sí, se apareció Samuel. Pero la Tanaj no se puede contradecir. Vamos a Quelet, vamos para allá, a Mausajim, vamos a Quelet, en el capítulo nueve. Y ahorita ya redondeó la idea y ya leemos todos con nuestro amado Baja. ¿De acuerdo? ¿Ven? Entonces la Tanaj no se puede... Es Quelet nueve, cinco y seis. Quelet eclesiastes, nueve, cinco y seis. Cuando lo tengan me dicen un homen. ¿Ven? Búsquenlo todos, por favor, nos esperamos tantito. Omená. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, entonces la Tanaj no se puede contradecir. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la transfiguración? ¿Recuerdan? Eso ya también está grabado. En Bihadashah. ¿Por qué se apareció Moisés y Elías? Entonces, las dudas que tienen muchos autores es esto. ¿Se refiere solo a los pecadores? Que no pueden aparecer y los kadoshin sí pueden aparecer. No sé si me estoy dando a entender. Los autores dicen, no, no se pueden aparecer los pecadores, porque esos están en el infierno. Pero los que están en el cielo sí pueden aparecer. Y los que son mesiánicos dicen, bueno, sí puede aparecer Moisés y Elías porque fueron sadikim, porque fueron justos. Ahora, ¿cómo entender todo esto? La única explicación es esta. Y ya lo administré. Esto es una imitación más allá de lo normal que hace el diablo. No sé si me doy a entender. Entonces, no fue Samuel que se apareció. Porque está, vamos, muchos dicen, bueno, es que el Eterno permitió que fuera la Divina. ¿La Divina va a mandar a Elohim? No. Ahora, muchos dicen, bueno, es que el Eterno sí permitió eso para darle una lección a Shaul y hasta a la Divina. No. Unos dicen, en forma de pregunta, ¿fue con permiso de Elohim entonces? La conclusión es, no fue Samuel el que se apareció en la, en la, en la, en la visión. Porque, o sea, no fue Samuel porque el diablo adivina. Y él sabía que al otro día iba a morir Shaul. Sí. Entonces, algún día debíamos de platicar ya con más calma una hora, dos horas de todo esto porque es, es muy interesante. Por eso decía yo el día que les ministré la Parashah de Yatzeh que muchos dicen, bueno, es que la tradición dice esto, pero no, no es creíble. ¿Por qué, por qué robaría los ídolos Rahel de su papá? ¿Para que ella no fuera idólatra? Entonces, sí, 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 encaja perfectamente, perfectamente bien muchas cosas que dice la tradición. Ahora, vamos a, vamos a leer y entonces vamos para la primera de Samuel, amados Sahín. Fue algo más allá de lo que la divina se pudo esperar porque ella esperaba una imitación, por así decirlo, una imitación satánica barata, pero le resultó que no fue una imitación cualquiera. No sé si me doy a entender para que quede más claro. Sí, a ver, entonces, vamos a leer el capítulo 28, amen. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo, acompaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y la habían sepultado en Ramá a su ciudad y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Zunem y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Ahora recuerden lo que está escrito en el verso 3, ya Samuel había muerto, recuerden que los muertos ya no tienen nada que ver Coelet 9, 5, ¿sí? Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Sigue. Y consultó Saúl a Yahweh pero Yahweh no le respondió ni por sueños ni por urín ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, es aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ahora recuerden, los adivinos no invocan los espíritus de los muertos, invocan demonios. ¿Ahora ya la entendieron mejor? ¿Sí o no? O sea, ella no, no habló al espíritu de Samuel directamente a un demonio. ¿Sí? Sigue. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, ¿cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahweh diciendo, vive Yahweh que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo a la mujer a Samuel clamó en altavoz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado? Haciéndome venir. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y el ojim se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Yahweh se ha apartado de ti y es tu enemigo? Recuerden que una vez ministré un tema y ahorita no recuerdo el audio, perdóneme, pero leíamos en crónicas que esta fue una de las causas por la cual Yahweh permitió así ya su exterminio de Saúl. No sé si recuerda, por consultar a una divina. Sí, sigue. Yahweh te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahweh ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Recuerden también esto, a ver, perdóneme, voy a interrumpir un poco. Miren, el problema es muy grave, les voy a explicar por qué en la actualidad. Porque muchos mesiánicos o que eran mesiánicos están apostatando y apostatan porque hay datos antes de la apostasía. Entonces hay gente, hay gente que era mesiánica, iba a alguna congregación X en el mundo y acabaron preguntándole a los adivinos o yendo con pendulistas. Por favor, amado Sahín, el diablo no juega. Entonces, nosotros debemos de mantenernos en una santidad extrema. No coquetear para nada con esas cosas. Es que el internet ahora da muchas opciones y entonces la gente se desvía buscando porquería y media. No lo hagan, no hagan eso, amado Sahín, por favor. Se los digo porque tengo experiencia en esto haber tratado mucha gente que era mesiánica o se dijo ser mesiánica y ahorita están las garras de Hasatán preguntándole a divinos, preguntándole a pendulistas. Sigue. Como tú no obedeciste a la voz de Yahweh ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy y Yahweh entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos y Yahweh entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo He aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo No comeré pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ellas panes sin levadura y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Terrible, ¿no? Terrible. Ahora vamos a a 1 Samuel en el capítulo 15 vamos para allá más seguido ahorita regresamos capítulo 15 nada más quiero que recordemos esto ahora la reprobación empezó en si tú quieres poner en tus apuntes la reprobación de Shaul inició en 1 Samuel 15 del verso 7 al verso 26 desde luego que antes ya había desobedecido pues pero pero en este caso ya fue una reprobación total a una orden explícita él hizo un sacrificio pero y ya estaba penado porque él no era levita era benjamita pero aquí ya fue la la obediencia de no exterminar a los amalecitas si recuerdan eso y ahí está el libro de Esther etcétera bueno vamos al capítulo 29 algún día vamos a platicar así sin tanta presión bueno es un decirlo de presión verdad de acabar capítulos les voy a platicar de todas estas cosas de nigromantes adivinos y todo eso y te vas a quedar yo sé que sabes muchas cosas pero ignoramos otras entonces permítame compartirles algo y es bastante grave lo que está sucediendo y lo que como trabajan todas estas gentes capítulo 29 es el anoten en sus apuntes es el regreso de David a Ziklag ese es el capítulo 29 en sí no hay algo en especial que ministrar vamos a amen los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afer e Israel acampó junto a la fuente que está en Jerrel y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres David y sus hombres iban en la retaguarda con Aquis y dijeron los príncipes de los filisteos ¿qué hacen aquí estos hebreos? y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos ¿no es este David el siervo de Saúl rey de Israel que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no vengan con nosotros a la batalla no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? y Aquis llamó a David y le dijo vive Yahweh que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy mas a los ojos de los príncipes no agradas vuélvete pues y vete en Shalom para no desagradar a los príncipes de los filisteos y David respondió a Aquis ¿qué he hecho? ¿qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? y Aquis respondió a David y dijo yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un malaj del ojín pero los príncipes de los filisteos me han dicho no vengan con nosotros a la batalla levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo y levantándoos al amanecer marchad y se levantó David de mañana él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos y los filisteos fueron a Israel ahora anoten capítulo 30 el capítulo 30 pongan urín tumín sabemos que eran anoten las piedras sagradas por así decirlo que se usaban para saber la voluntad del ojín no adivinar sino la voluntad del ojín ahora eso viene en la Torah ya lo estudiamos está en el libro de los números 27 ahora recuerden también lo que acabamos de leer aquí en 1 Samuel 26 a eso quiero llegar ahorita miren 1 Samuel en el capítulo 26 perdónenme en el capítulo 28 perdónenme capítulo verso 6 si y consultó Shaul a Yahweh pero Yahweh no le respondió ni por sueños ni por urín ahí está ni por profetas ahora eso es lo que le está pasando a mucha gente mesiánica o que se dice mesiánica o que se dijo mesiánica al no tener santidad al no orar al no orar al no ayunar al no postrarse al no guardar sus ojos sus manos sus pies todo entonces el diablo se empieza a infiltrar entonces viene Cariet una desconexión con el eterno recuerdan ese término y entonces ya no hay comunión con el eterno entonces como la persona ya siente que el eterno no le oye etcétera entonces es cuando buscan a los pendulistas y a los adivinos o buscan por ejemplo cosas en internet como cómo interpretar los sueños y se vuelven unos brujos más y cuando se presentan conmigo por ejemplo me dicen soy profeta o ayer yo platicaba con una la profecía es la revelación de algo el profeta atalaya o sea porque tiene profecía entonces si una persona no no atalaya no atalaya no es profeta si una persona no atalaya no es profeta entonces la situación es grave porque muchos mesiánicos al no o que se dicen mesiánicos al no conservarse en Kedusha empiezan a buscar en internet porquería y media que acaban siendo decía yo hace un momento brujos otros brujos más entonces empiezan a buscar el mal la magia cómo hacer trucos cómo engañar a la gente hasta cómo dizque doblar cucharas con la mente etcétera y entonces acaban siendo otros brujos más repito por tercera vez porque ellos tienen orgullo y quieren presumir no quieren servir los dones de Ruajacote son para servir aleluya pero ellos solamente quieren ser vistos aplaudidos reconocidos porque la verdad se va a oír fuerte lo que yo voy a decir porque son don nadie una persona que es don nadie quiere por medio de cosas que no tiene aptitudes que no tiene dones o talentos que le haya dado el eterno entonces quiere sobresalir en algo una persona que tiene bendición de lojín que tiene talentos los talentos son hasta para hacer negocios o para muchas cosas el talento musical y demás los mismos dones de Ruajacotes pero como la gente es un don nadie entonces quiere sobresalir con eso por favor amados busquemos más amados busquemos más a nuestro Elohim Yahweh oremos más mantengámonos en Kedushá extrema y no busques porquerías en internet ¿escucharon? ¿sí? eso es muy importante yo sé que mira el viernes voy a poner un ejemplo sobre cómo cómo aprende uno entonces estén pendientes de ese ejemplo que voy a poner voy a hablar sobre el Ruajacote es consolador pero vamos es consolador pero voy a dar otros 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 ejemplos de otras cosas para que podamos seguir aprendiendo más entonces tengan mucho cuidado bueno vamos a el capítulo 30 vamos a leer Omen cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día los de Amalej habían invadido el Negev y a Ciclac y habían asolado a Ciclac y le habían prendido a fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte sino se los habían llevado al seguir su camino vino pues David con los suyos a la ciudad y a Ciclac estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces David y la gente que con él estaba alasaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de David a Ginoam Jesreita y a Abigail la que fue mujer de Naval el de Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se fortaleció en Yahweh su Elohim y dijo David al cohen Abiatar hijo de Aimelech yo te ruego que me acerques el lefot y Abiatar acercó el lefot a David y David consultó a Yahweh diciendo perseguiré a estos meredadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos ahora ¿cómo era que se utilizaba el urín y el tumín o cómo esqueleto no respondía? hasta la fecha se perdió eso no hay ninguna información es probable repito es probable eran dos piedras y es probable que alguna de ellas brillara más en ese momento entonces el sí y el no el sí y el no siempre nosotros hemos considerado y esto es una suposición personal que la diestra es la verdad un ejemplo ¿verdad? camina siempre derecho pero siempre decimos derecho no izquierdo ¿sí? como si fuera la derecha la de la verdad o la del sí y la izquierda como si fuera el no es una suposición personal por favor porque no hay nada no hay nada totalmente pero yo siento que bueno eso pienso yo es muy probable que haya funcionado así las respuestas de nuestro bendito abacados sigue partió pues David él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor donde se quedaron algunos y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor y hallaron en el campo a un hombre egipcio el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas y luego que comió volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches y le dijo David ¿de quién eres tú y de dónde eres? y respondió el joven egipcio yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los ereteos y de Judá y al Negev de Caleb y pusimos fuego a Ciclar y le dijo David ¿me llevarás tú a esa tropa? y él dijo júrame por el Ojim que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente lo llevó pues y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente y no escapó de ellos ninguno sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y así mismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna chica ni grande así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que los habían tomado todo lo recuperó David tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían ese es el botín de David y vino David a los doscientos hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba y cuando David llegó a la gente les saludó con Shalom aquí hay una lección muy importante perdón que vuelva a interrumpir pero hay una lección muy importante pero antes que nada miren vamos a éxodo y ahorita volvemos a la lección vamos a éxodo amados ajín éxodo 28 verso 30 y aquí está independientemente de la cita de números 27 éxodo 28 verso 30 lo tienen homenaje y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh sobre Urim y Tumín ahora volvemos a primera de Samuel entonces aquí hay una lección en que unos se quedaron para que se entienda unos se quedaron cuidando por así decirlo el campamento y otros fueron a hacer guerra porque habían habían robado las mujeres de David sus hijos etcétera y a la gente de Israel entonces el botín fue repartido igual tanto para los que fueron como para los que cuidaron la gente se enojó y empezó a decir ¿por qué? porque así nada más es para nosotros el botín pero dice David no hagáis eso hermanos no hagáis eso debe ser vale la expresión parejo entonces vamos a primera de Samuel otra vez allá 30 y nos quedamos en el verso desde el verso 21 y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba y cuando David llegó a la gente le saludó con Shalom entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron porque no fueron con nosotros no les daremos del botín que hemos quitado sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan y David dijo no hagáis eso ajín míos de lo que nos ha dado Yahweh quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los meridadores que vinieron contra nosotros y quien os escuchará en este caso porque conforme a la parte del que desciende a la batalla así ha de ser de la parte del que queda con el bagaje les tocará parte igual a ver todos el 24 o main te voy a poner un ejemplo a veces salimos nosotros a ministrar por ejemplo ahora que los amados ajín allá van a salir a ministrar de parte de las quejilod o ajín que están solitos por así decirlo o acá un grupo va a ir a los autobuses a repartir discos otro grupo vamos a estar orando y ayunando a mí ya me tocó ir muchísimas veces hace tiempo y sigo haciendo otras cosas entonces las bendiciones de parte del abacador serán iguales tanto para el que va como para el que ora ayuna y se guarda en que ducha aleluya no para aquel la bendición no va a venir para aquel y dice bueno yo no quiero ir es mucha molestia es mucho sol lo hace mucho frío que vayan ellos y no hace nada no, no va a ser así entonces yo invito a todos a participar en esta próxima campaña por así decirlo todos a orar ayunar mantenerse en que ducha hace ratito no menciono pero ministraba yo a un alma de esta congregación una buena alma me decía Roy yo puedo hacer esto puedo ungir con aceite puedo orar por esta persona X que está muy grave le digo si, si hágalo usted dice la cuestión aquí yo le decía es que cada quien sabe si está en santidad o no ahora la Jod está en santidad bendito es el abacador pero ese es un aviso para todos allá y acá incluyéndome a mí cada vez que es Rosjodes ministro del salmo 24 quien subirá al monte de Yahweh solamente limpio de manos y puro de corazón aquel que no ha elevado su corazón a cosas vanas y entonces ministro guarda tus manos guárdate todo no sabes en que momento te van a llamar para hacer una oración y ungir con aceite para ver tu tanaxi ¿se acuerdan de todo ello? si bueno hay dos generalmente ministrando miles y miles de almas bendito ella es Juan Mashiach y la cabodes para el eterno hay dos cosas en las cuales uno puede saber rápido si la persona está en santidad o no yo les voy diciendo a todos los que ministro aquí o por teléfono por Skype etcétera pregúntate si ya perdonaste todo lo que te han hecho y si ya perdonaste entonces ya no tienes resentimiento si no has perdonado seguramente tienes resentimiento entonces no estás en santidad te recomiendo que no ores por nadie y menos que se te ocurra ir echar fuera demonios porque te pueden rebotar el problema es digamos entre un grupo grande de mesiánicos no menciono exactamente nombres ni un grupo grande de mesiánicos solamente el 1% está en santidad porque la mayoría de la gente no perdona y guarda resentimiento ¿con qué autoridad va a orar una persona o ungir con aceite? ¿o con qué autoridad se van a ir a echar fuera de los demonios? ¿con qué autoridad de los diablos se ríen amados? entonces tengamos cuidado con eso ¿de acuerdo? ahora eso implica mil pecados más es un ejemplo entonces bueno la situación era aquí que la bendición volviendo a la administración de 1 Samuel 30 debería ser igual según el Melec David porque así le ministró el Oaxaco de Siga desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy verso 26 y cuando David llegó a Ziklag envió del botín a los ancianos de Judá a sus amigos diciendo he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Yahweh lo envió a los que estaban en Betel en Ramot del Negev en Hatir en Aroer en Sifmot en Estemoa en Rakal en las ciudades de Jeramel en las ciudades del Ceneo en Orma en Corazán en Atac en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres ahora David no sobornó a sus amigos de Judá simplemente voy a explicar algo que está en la Tanaj si uno estudia la Tanaj así con cuidado veremos que los de Judá no apoyaban mucho a David todavía es decir ya había sido ungido rey por el profeta Samuel después Samuel muere y todavía vivía el rey Shaul pero aquí los de Judá no apoyaban mucho a David entonces él no es que haya sobornado porque a veces hay cada administración ahí cristiana y a Shohamashah reprenda todas esas malas interpretaciones dicen sobornó a los de Judá no, no los sobornó él dijo que la bendición iba a ser igual ¿sí? y la bendición fue igual entonces aquí dice verso 26 y cuando David llegó a Ziklag envió del botín a los ancianos de Judá sus amigos diciendo he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Yahweh y entonces ya Judá apoya totalmente a David para que tomara ya todo el poder una vez que hubiera muerto Shaul ¿de acuerdo? sí eso es importante bueno ahora entonces si quieren anotar eso porque a veces nos preguntan ya los ajín muchas cosas no capciosas sino tienen dudas y entonces tenemos que saber un poquito más o sea el botín dado a Judá fue para en sí como agradecimiento para todos bendición para todos pero esto sirvió para que los de Judá dijeran sí él es el ungido de Yahweh nosotros tenemos que apoyarlo ¿de acuerdo? ahora el capítulo 31 el capítulo 31 ministro esto para que lo anoten y ya después nuestro amado va a leer el capítulo 31 y terminamos el primer libro de Samuel anoten así para esconder el acto de la mutilación los quemaron ahorita vamos a ver para quien y sepultaron para esconder el acto de la mutilación los quemaron y sepultaron ahora póngame tantito atención aquí amados ajín ahora asesinar a alguna persona eso es terrible pero mutilarla después de ya estar muerta a la persona es humillante es decir es pecado de todas maneras lógico está prohibido no matarás no asesinarás sí en los 10 mandamientos pero ya mutilar a una persona es humillante es un acto ya de humillación total no así lo que hizo Samuel con con Agar con quien con Agar ahora porque él era un hijo de Yahweh de acuerdo ahora miren vamos al capítulo 11 ahí en primer de Samuel ahorita volvemos acá en primer Samuel capítulo 11 del verso 1 al 11 no vamos a leerlo porque ya lo ya lo leímos simplemente quiero que recuerden lo que hizo Shaul una acción parecida a la del levita en jueces sí como dice el verso 7 y tomando un par de huelles los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo así se hará con los huelles del que no saliera en pos de Shaul y en pos de Samuel y cayó temor de Yahweh sobre el pueblo y salieron como un solo hombre bueno iban a batalla ya estudiamos eso ahora anoten esto en sus apuntes por agradecimiento de que 40 años antes Shaul por agradecimiento de que 40 años antes Shaul rescató esa misma ciudad de los amalecitas y sí fíjense estamos en el capítulo 11 ahorita digamos bueno pero realmente ya estamos leyendo el capítulo 31 entonces del capítulo 11 al 31 pasaron 40 años o sea que uno lee la Tanaj y parece que fuera cualquier cosa no en primer lugar es la palabra de la vaca 2 inspirada por el Oaxacodes pero pasaron 40 años bueno tú anotaste que entonces ellos quisieron esconder el acto de la mutilación porque era humillante ahorita vamos a ver los quemaron entonces los sepultaron pero todo eso lo hicieron por el agradecimiento de lo que Shaul hizo 40 años antes ¿sí? ahorita vamos a armar entonces ya la idea completa bueno a ver vamos al 31 los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos mataron a Jonatán a Abinadab y a Malquisúa hijos de Saúl y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos entonces dijo Saúl a su escudero saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan mas su escudero no quería porque tenía gran temor entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella se suicidó se suicidó entonces muchos como no le incompleta la tarana luego dicen no, no se suicidó porque aquí en segunda de Samuel dice uno que no que él lo mató no, 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 no vamos a aclarar eso cuando veamos segunda de Samuel entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella sigue para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan mas su escudero no quería porque tenía gran temor entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella y viendo su escudero a Saúl muerto él también se echó sobre su espada y murió con él así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del jardín viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos dejaron las ciudades y huyeron y los filisteos vinieron y habitaron en ellas que terrible verdad cuando se separa la persona de Yahweh viene el diablo y hace destrozos totales recuerden vamos a ver todavía está pendiente el libro de jueces bueno lo voy a decir así el nombre Sansón él no siguió la voluntad del eterno después hizo teshuva al final le sacan los ojos se burlaban etcétera etcétera lo que es apartarse del eterno que no hagamos esa atrocidad amados sigamos en Kedusha aleluya sigue aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa a ver otra vez el 8 despacito o me aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza ahí está la mutilación de acuerdo si sigue y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán que terrible mas oyendo los dejaves de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y viendo y viniendo a Javes los quemaron allí ahí está lo que explicábamos sigue y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Javes y ayunaron siete días tremendo tremendo ahora anoten esto porque vamos a ver después el libro de jueces primeramente el eterno la tribu de Benjamín casi desaparece casi desaparece después lo vamos a entender mejor ustedes ya muchos de ustedes ya lo han leído todo el libro de jueces y estudiado pero anoten jueces 21 verso 8 al 12 por favor ají jueces 21 verso 8 al 12 y dijeron hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Yahweh en Mispah y hallaron que ninguno de Javes de Galat había venido al campamento a la reunión porque porque fue cortado el pueblo porque fue cortado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Javes de Galat entonces entonces la Cajilá envió allá a 12 mil hombres de los más valientes y les mandaron diciendo id y herid a filo de espada a los moradores de Javes de Galat con las mujeres y niños pero haréis de esta manera mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón y hallaron de los moradores y hallaron de los moradores de Javes de Galat 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón y les trajeron al campamento de Encilo que está en la tierra de Canán y entonces después ministraremos sobre el libro de los jueces pero prácticamente la tribu de Benjamín desaparece bueno ahora aquí anoten en sus apuntes y vamos terminando posteriormente David exhumó los huesos vamos al menos de lo que había quedado ¿verdad? exhumó los huesos de Shaul y Jonathan y los enterró en Benjamín y eso por amor por el amor que tenía David al ungido de Yahweh vamos a segunda de Samuel y después vamos a ministrar esto pero vamos a segunda de Samuel capítulo 21 verso 11 al 14 vamos para allá cuando lo tengan segunda de Samuel 21 11 al 14 si lo tienen homenaje y fue dicho a David lo que hacía Rispa hija de Ajá concubina de Saúl entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo de los hombres de Jabes de Galat que los habían hurtado de la plaza de Betzán donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y recogieron también los huesos de los ahorcadores de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela en el sepulcro de Sí su padre e hicieron todo lo que el rey había mandado y el ojín fue propicio a la tierra después de esto es muy importante las acciones justas de los de los sadikín valga la redundancia es muy importante las acciones así justas de los sadikín es muy importante si quieren anoten esta frase es muy importante las acciones justas de los sadikín de los de los justos porque eso aplaca la ira del eterno es muy importante las acciones justas de los sadikín porque eso aplaca la ira del eterno bendito es Yahweh miren vamos a leer otra vez el 14 y sepultaron los huesos de Saúl y los y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Yonatán en tierra de Benjamín en Sela en el sepulcro de Sí su padre e hicieron todo lo que el rey había mandado y el ojín fue propicio a la tierra después de esto a ver todos una vez más entonces lo que necesitamos es hacer es hacer cada día valer abundancia acciones justas porque si hacemos acciones justas el eterno se agrada puede haber un grupo grande y desgraciadamente no todos son Kadoshim porque el eterno ya pero las acciones que hagan los justos son contadas inclusive para el bien de los demás vemos muchos ejemplos aquí donde bueno no quiero extenderme ahorita pero donde el eterno aplacó su ira por una intervención de un sadik para para hacer hacer justicia pues pero no por su propia mano sino porque lo marca la Torah y entonces así se aplaca la ira del eterno bendito es Yahshua Mashiach hasta aquí entonces terminamos este primer libro de Samuel y decimos todos Asaj Asaj Beníjase Asaj 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 Asaj